Hola que tal seguidores del canal de Omar Dazaef En esta ocasión les comparto un bellísimo arcoiris que se ve aquí al sur de la Ciudad de México Es un arcoiris completo pero yo no sé si la cámara me permita abarcar o que se marque más bien Hay un segundo arcoiris, un intento de segundo arcoiris en esta parte a la derecha Dos arcoiris se ven, ya de hecho se está desvaneciendo al lado izquierdo Pero aquí se alcanzaba a ver un segundo, como a la altura del poste pequeño Y pues bueno, es lo que les comparto el día de hoy, saludos, suscríbanse al canal